España quedó excluida de los principales debates de la alianza, y es que varios países europeos, conjuntamente con Washington, dejaron fuera de la agenda de debate al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y no le avisaron de la reunión emergente de la organización. Esta decisión pone en tela de juicio la confiabilidad e inclusión de una alianza que continúa siendo dominada por Washington a merced de sus intereses en Oriente y el resto de los territorios. Pero, ¿cuáles fueron los argumentos para dejar fuera a España? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande ¿Se revela España a la alianza? Esa es la gran interrogante tras conocerse la reunión entre Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Washington. Sin contar esta vez con la presencia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Sucede que la Casa Blanca continúa controlando la agenda del tratado y aunque esta vez analizaron la crisis en Europa, no extendieron la participación a la nación española, que también forma parte del bloque. Todos vivimos ahora cada día conmovidos e indignados por la tragedia y el horror que sufre el pueblo de Europa del Este, comentó el rey español Felipe VI, a pesar de que el país no fue invitado al encuentro telemático sostenido entre los principales mandatarios. Los estados no cuentan con España porque Sánchez gobierna con comunistas, dijo Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ante la situación de aislamiento sufrida por el gobierno español. Y es que, en el encuentro, los principales líderes en comunicación telemática debatieron la situación en Oriente, la necesidad de extremar las medidas sobre uno de los países a quienes ya han sancionado y culpan de generar los atentados contra los pobladores. Es por esto que en el encuentro se rememoró las opiniones de James Stoltenberg, secretario general de la Alianza del Atlántico Norte, quien dijo lo siguiente, Entiendo la desesperación de muchos civiles, pero debemos evitar un conflicto mayor en Europa. Sin embargo, estas palabras se han tenido en cuenta muy poco. Semanas atrás, el propio Stoltenberg comentó, la alianza no puede generar más sufrimiento a las personas y además señaló la necesidad de evitar las muertes. Para ellos, la solución al problema es continuar presionando a la nación euroasiática. ¿Pero por qué aislar a España? Para Washington, las conversaciones sostenidas no podían tener la participación de ningún aliado de las naciones en conflicto. Es por esto que la decisión desde la Casa Blanca era tener a Pedro Sánchez, a quien denominan comunista alejado de la agenda de la alianza. Nuestro futuro, el de Europa y el del mundo, estará indudablemente también muy condicionado por el impacto, comentó Felipe VI durante la entrega de los Premios Nacionales de la Innovación y del Diseño. Asimismo, comentó, las consecuencias que tendrá que ya tiene la invasión y el conflicto que hoy están sufriendo a muchas personas e hizo referencia a la importancia de terminar una crisis que solo desune y crea malestar en la sociedad. Coincidentemente, es cierto que Biden y sus aliados han sido partícipes de un conflicto que es el más pavoroso desde la Segunda Guerra Mundial. El propio Stoltenberg así lo reconoció cuando planteó, lo que protagonizamos es horrible, nunca visto. Señaló también, hemos solicitado resolver estos problemas por la vía diplomática y reconoció que es importante detener el conflicto bélico, retirar todas las tropas y evitar las muertes de civiles. Sin embargo, dentro de unas horas el líder demócrata iniciará una gira por Europa, cumpliendo las declaraciones realizadas hace un mes cuando expresó, hemos reunido a nuestros aliados y es exactamente el objetivo del encuentro telemático definir la agenda que continúa para el tratamiento de la crisis generada. Parece entonces que la propia alianza sirvió de instrumento a la causa del conflicto. Por eso a Biden no le queda otra cosa que buscar nuevas artimañas políticas y la mejor opción es dejar fuera a Pedro Sánchez, quien podría oponerse a las indicaciones del líder demócrata y hacerle resistencias. España no es bien vista dentro de la alianza, a partir de la ideología y pensamiento del mandatario, quien se ha mostrado cercano a los países cuyo sistema social diferente tiene que ver mucho más con su propuesta de gobierno. De ahí que las ideas de Washington acerca del conflicto y las diferencias entre los propios miembros de la alianza siguen mostrando un bloque dominando al antojo de la Casa Blanca y con diferencias internas que no lo hacen tan confortable. La alianza responde totalmente a las aspiraciones de Biden, un tema que el propio Jack Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Washington, comentó también hace varias jornadas. Biden logró, tranquilizar a nuestros socios, pues brindó una vía diplomática a los principales gestores de la crisis. Sin embargo, la realidad dista mucho. Hace unos días, Pedro Sánchez viajó a Lituania y expresó, tenemos un compromiso inquebrantable con la alianza. ¿Pero por qué ahora esa misma alianza lo está dejando fuera del debate? Vamos a hacer lo que tengamos que hacer y vamos a estar donde tengamos que estar, comentó Sánchez durante su visita y transmitió ese mensaje a Stoltenberg, a quien además dejó claro que los aliados de la alianza están unidos y al vínculo trasatlántico es más fuerte que nunca. Asimismo, subrayó, nuestro compromiso es con la paz. Quizá fueron estas últimas palabras las que hicieron dudar a Biden, principal eje dominante de la alianza. Esto indica que tras los objetivos de la reunión, sabían desde Washington los riesgos y con todo eso, lo más importante era alejar a Sánchez de esta reunión de la alianza. Mientras eso sucede, la alianza intenta incrementar aliados. Quizá la visita de Biden a Europa tenga que ver con estos temas, sobre todo porque el tratado tiene los ojos ubicados en Suecia y Finlandia, países que pueden favorecer también las políticas comunistas. De esta manera están claras las intenciones de Biden y la alianza. De ahí que hayan dejado fuera a España del encuentro entre los principales miembros europeos de la alianza, solo por las dudas de sus ideales y no por la frase de Sánchez en Lituania cuando aseveró. El conflicto es un acto de agresión a la seguridad europea. Lo cierto es que la política aplicada por el bloque coincide con las políticas exteriores aplicadas por Washington. Tal vez por eso, la Casa Blanca y para Biden, este encuentro telemático haya sido más fructífero entre mandatarios completamente capitalistas. Esos que pueden tratar con las ideas neoliberales. España quedó fuera de esta reunión de la alianza, aun cuando prevé, en junio próximo, celebrar la cumbre entre los miembros del tratado. Entonces, ¿cuál será el desenlace final de esta historia? La contradicción entre Washington y la alianza con España acaba de mostrar una nueva versión que todos desconocía. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.